bienvenidos a mi canal de nuevo hoy vamos a preparar frijoles colados guatemaltecos como pueden ver aquí ya tengo yo cocido los frijoles eso los cocido ayer ahora ya solo los voy a licuar y los voy a freír lo que voy a utilizar es una cebolla lo voy a picar y luego lo voy a freír con este aceite con una taza de aceite porque es bastante frijol tengo 2 libras de frijol como pueden ver yo ya piqué la cebolla ahorita lo voy a llevar a la olla para que se fríe como pueden ver aquí ya tengo el aceite la taza de aceite ahorita voy a dejar caer las cebollas esto se voy a tener que estar bien fritas bien doradita después voy a dejar caer el frijol esto es bien fácil de hacer y están los frijoles bien fritos como pueden ver ya licué el frijol aquí se va a quedar aproximadamente como media hora tiene que hervir bastante bien para que agarre el sabor de la cebolla como pueden ver pasó como 40 minutos lo dejé en el fuego para que se espesara bien porque si sale muy raro o pura agua no se no se no se ve bien entonces el frijol tiene que estar más o menos un poco espeso espeso o hay que dejarlo más todavía para ya hacerle como frijol volteado este es solo un poquito falta para hacerle hacer frijoles volteado así como quedó así como quedó el frijol y por este lado también estoy torteando y lo vamos a disfrutar con unas ricas tortillas recién salido del comal y después seguido como pueden ver así quedó el frijolito son frijoles licuados al estilo guatemalteco así lo acompañe el día de hoy este el frijol lo puede usted hacer frijoles volteado colado parado y lo puede acompañar también de esta forma con queso huevos o hacer tostada de frijol aquí en guatemala lo comemos lo consumimos mucho mucha gente lo comen bastante de frijol tostada de frijol como pueden ver así quedó el frijol nunca tiene que ser falta en la casa por cualquier emergencia y gracias por los que han venido a ver mi canal muchas gracias les agradezco bastante espero que le den like y nos vemos a la próxima bye